¡Wow! ¡Qué malo! ¡Daisy, Donald, ya viene Minnie! ¡Wow! ¡Daisy, Donald, ya viene Minnie! ¡Tenemos que buscar la forma de entretenerla para que no llegue antes y nos fastidie la sorpresa! ¡Ya lo tengo! Podemos pedirle a Minnie que coja unas presas así irá más despacio. ¡Buena idea, Daisy! ¡Pero tenemos que conseguirle algo para echar las presas! ¡Una lucha de agua! ¡Sí! ¡Venga, te pito los Pudels! ¡Pudels! Una vela de cumpleaños, una cría de elefante, una cesta y la misteriosa Mickey Herramienta. ¿Qué podemos darle a Minnie para que eche las presas? ¡Una cesta exacta! ¡Si queréis la herramienta de Minnie! ¡Pinienta! ¡Aquí viene Daisy! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Oye Daisy! ¡Hola Minnie! ¡Oye! ¡Hola Minnie! ¿Me gustaría estar mi otra voz? ¡Sí! ¡Genial! ¿Me llenarías esta teta de fresas? ¡Bueno! ¡Es para una ocasión especial! ¡Hace más común cumpleaños! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para nada especial! ¡Ahora vuelvo! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Hasta luego, Daisy! ¡La lista, por favor! ¡Viva primero! ¡Viva primero en la lista de Daisy! ¡Una carta de cumpleaños! ¡Bien! ¡Vamos a la cocina todo el mundo! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Esto no es la cocina! ¡Vaya! ¡Es el baño! ¡Vamos, lo siento, me probaré otra vez! ¡Esto sí que es la cocina! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Dency, Donald! ¡Ya viene Minnie! ¡Ah, guau! Tenemos que buscar la forma de entretenerla para que no llegue antes y nos fastidie la sorpresa. Ya lo tengo. Podemos pedirle a Minnie que coja unas fresas así irá más despacio. ¡Buena idea, Densy! Pero tenemos que conseguirle algo para echar las fresas. ¡Vamos, Mariano! ¡Sí! ¡Venga, decí todos! ¡Púdeles! ¡Púdeles! Una vela de cumpleaños, una cría de elefante, una cesta y la misteriosa Mickey herramienta. ¡Mmm! ¿Qué podemos darle a Minnie para que eche las fresas? ¡Una cesta exacta! ¡Si queréis la herramienta de aquellos, vinienta! ¡Aquí viene, Densy! ¡Buna sorte!